Oriental es la patria o la tumba, libertado con gloria morir. Oriental es la patria o la tumba, libertado con gloria morir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir. Y sabremos cumplir, sabremos cumplir, sabremos cumplir. Libertad, libertad oriental es este grito a la patria salvo. Que a sus brazos en fieras batallas te entusiasmo suplirme el flamor. De este dolor y sacro santo la gloria. Merecimos tiranos en verdad, tiranos en verdad, tiranos en verdad. Libertad, libertad oriental es este grito a la patria salvo. Libertad oriental es este grito a la patria salvo. Libertad oriental es este grito a la tumba, libertad con gloria morir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir. Y sabremos cumplir, sabremos cumplir. Y sabremos cumplir. Oriental es la patria o la tumba, libertad con gloria morir. Oriental es la patria o la tumba, libertad con gloria morir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir. Y sabremos cumplir. Y sabremos cumplir. Y sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Libertad, libertad oriental es este grito a la patria salvo. El voto que a sus brazos. Que a sus brazos en fieras batallas te entusiamos sublime en flamor. Libertad, libertad oriental Este grito a la patria salvo Que a su bravo se enfieras a tal De enunciarnos un bebé y de amor De este dolor y sacro santo la gloria Merecimos tiranos de enverdad Tiranos de enverdad, tiranos de enverdad Libertad en la línea amaremos Y tiempo también libertad Libertad en la línea amaremos Y moriendo también libertad Y moriendo también libertad También libertad También libertad Oriental es la patria o la tumba Libertad con gloria morir Oriental es la patria o la tumba Libertad con gloria morir Es el voto que el alma pronuncia Y que hoy nos operemos con ti Es el voto que el alma pronuncia Y que hoy nos operemos con ti Es el voto que el alma pronuncia Y que hoy nos operemos con ti 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 Y que hoy nos operemos con ti